Bienvenidos a La Criminoteca, tu rincón dedicado a explorar los crímenes más oscuros y desconcertantes. ¿Te gustaría formar parte de nuestra comunidad exclusiva? Entonces conviértete en fan de La Criminoteca. Al hacerlo, no sólo estarás apoyando el contenido que tanto amas, sino que también tendrás la oportunidad de interactuar directamente con nosotros. Envíanos tus mensajes de audio a través de WhatsApp al más 34-672-870-977. Nos encantaría escuchar tus comentarios, teorías y sugerencias sobre los casos que exploramos. Además, con tu membresía mensual, tendrás acceso a contenido exclusivo, investigaciones adicionales y muchas sorpresas más. No pierdas la oportunidad de sumergirte aún más en los enigmas de La Criminoteca y de contribuir a que sigamos creando contenido de calidad para ti. Hazte fan hoy mismo y forma parte de nuestra familia de misterio. Hola a todos, bienvenidos a La Criminoteca, el espacio donde exploramos los oscuros rincones de la mente criminal y los retorcidos caminos de la historia del crimen. Hoy nos adentraremos en la vida y los horrores creados por Shouko Asahara, un hombre que, tras una búsqueda espiritual marcada por la oscuridad, fundó la secta La Verdad Suprema y se convirtió en líder de una organización que sembró el terror en Tokio. Nacido Chizuo Matsumoto el 2 de marzo de 1955, Asahara experimentó una vida de desafíos y turbulencias, desde la pérdida de la visión en su ojo izquierdo debido a un glaucoma infantil hasta sus viajes espirituales que lo llevaron a recorrer senderos de religiones y tradiciones místicas. Su búsqueda incansable de la iluminación lo condujo a un lugar oscuro, donde fundó la secta Aum Shinrikyo. A través de métodos cuestionables y promesas de espiritualidad, atrajó a seguidores y consolidó su poder. Sin embargo, la historia de Shouko Asahara está manchada de violencia y terror. El 20 de marzo de 1995, su secta perpetró un devastador ataque en el metro de Tokio, utilizando gassarín, cobrándose la vida de 12 personas e hiriendo a más de 600. Este acto atroz lo llevó a enfrentarse a la justicia y a ser condenado a muerte el 27 de febrero de 2004. Acompáñanos en este viaje a través de la mente retorcida de un líder sectario, un hombre que buscó la iluminación y encontró la oscuridad. Comenzamos. Shouko Asahara. Clasificación, asesino. Características, fundador y gurú de la secta La Verdad Suprema. Número de víctimas, 12. Fecha del crimen, 20 de marzo de 1995. Fecha de nacimiento, 2 de marzo de 1955. Víctimas, hombres y mujeres, viajeros de metro. Método del crimen, veneno, gassarín. Lugar, Tokio, Japón. Estado, fue condenado a pena de muerte el 27 de febrero de 2004. Shouko Asahara. Nacido Chizuo Matsumoto el 2 de marzo de 1955 en Kemamuto, Japón. Fue el líder espiritual de la secta japonesa Aum Shinrikyo que en 1995 se haría famosa, por los atentados terroristas con gas sarín en el metro de Tokio. Búsqueda de la iluminación. Se queda ciego en su ojo izquierdo por un glaucoma infantil, y gracias a las ayudas económicas se gradúa en 1977 y empieza a estudiar acupuntura y medicina china. Asahara practica yoga hasta convertirse en maestro mientras va profundizando en tradiciones religiosas como budismo, taoísmo y astrología china. El objetivo de Asahara era, alcanzar la iluminación última. En un primer momento, forma parte del culto a Gonsu, presente en Europa y calificado de secta destructiva. Una de las prácticas más curiosas de este grupo es la de los mil días consecutivos de ofrendas. A aquellos que ofrecen dinero diariamente durante este periodo se les promete la iluminación. Asahara consideraba como una virtud esencial en el desarrollo espiritual la constancia y la entrega al método. Ponía como ejemplo que durante su periodo de mil días de ofrendas tuvo serias dudas sobre el culto de Gonsu. A pesar de ello, cumplió hasta el final con esta práctica, y solo después de terminarla, abandonó la organización. Comienza a enseñar yoga en su apartamento en el distrito de Shibuye. En aquel entonces no quería aceptar pago por sus enseñanzas por la tradición de que solo aquel que ha alcanzado la iluminación puede aceptar ofrendas materiales. Obtención de la iluminación y establecimiento de Aum Shinrikyo. En 1987 Asahara vuelve a la India y cuenta a sus discípulos que ha alcanzado su objetivo final, la iluminación. Los discípulos más cercanos le ofrecen dinero que éste no acepta. Finalmente lo utilizan para organizar un seminario intensivo de yoga que atraiga a gente interesada en el desarrollo espiritual. El propio Asahara instruye a los participantes. El grupo comienza a crecer exponencialmente. Este año Shoukou cambia oficialmente su nombre y comienza el registro del grupo Aum Shinrikyo. Las autoridades se muestran inicialmente reacias a concederles el estatus de organización religiosa y congela el proceso de registro. El grupo no es reconocido legamente hasta que se resuelve su apelación en 1989. La orden monástica se establece, mientras que nuevos seguidores siguen uniéndose. Durante el periodo de desarrollo de Aum, Shoukou escribe buen número de libros. El más conocido, más allá de la vida y la muerte, el Mijayane Sutra y la Iniciación. Ataque al metro de Tokio, acusación, juicio y condena. El 20 de marzo de 1995, creyentes de Aum atentan en el metro de Tokio esparciendo gas Sarim. Murieron 12 personas, y más de 600 resultaron intoxicadas. Tras los primeros indicios, algunas autoridades sospechan de Norcorea, pero después las autoridades acusan a Aum Shinrikyo de ser cómplices o perpetradores del ataque, así como de una serie de incidentes de menor escala. Decenas de discípulos son detenidos. Las sedes de Aum son registradas, en una de las sedes, se encuentra un helicóptero ruso, con el que tal vez se rociaría la ciudad capital, y el juzgado ordena la detención de Shoukou a Sáhara. Se le descubre en un pequeña habitación incomunicada de un edificio propiedad de Aum, meditando. Shoukou es encarcelado y se enfrenta a 27 penas de asesinato en 13 acusaciones separadas. La fiscalía arguye que, a Sáhara dio la orden de atacar el metro de Tokio, y le acusa de haber preparado el incidente de Matsumoto y el asesinato de la familia Shikemoto. Algunos de los discípulos testificaron en contra de Sáhara en el juicio del siglo para la prensa japonesa. Quien fue finalmente declarado culpable de 13 cargos de los 17, otros tres fueron retirados, y sentenciado a muerte en la horca en 27 de febrero de 2004. Joe Shihiro Yasede, el abogado de Asáhara con mayor preparación, fue arrestado y no pudo participar en la defensa a pesar de ser absuelto finalmente. La organización Human Rights Watch criticó el aislamiento de Yasede. Actualmente Asáhara es defendido solo por abogados de oficio. Poco después del principio del juicio, Asáhara cooperó con la defensa y dio explicaciones amplias acerca de la doctrina, objetivos y otros temas de la organización. Más tarde, abandonó la postura de representante de Aum para defender a la organización de la disolución inminente. Actualmente la organización ha cambiado su nombre y mantiene un perfil bajo en los suburbios de Tokio. La secta Aum Shinriki, en japonés, la Verdad Suprema, organización japonesa liderada por Shouko Asáhara, perpetró ataques terroristas contra la población civil de Tokio en enero de 1994. Su nombre deriva del término Induom, también transcrito como Aum, que representa el universo, seguido por los Kanyi Shin, Verdad, Realidad, Ri, Razón, Justicia, Ikkyou, Enseñanza, Fe, Doctrina. Nace a partir de seminarios intensivos de yoga a los que se dotaba de discursos acerca de espiritualidad. La doctrina de Aum estaba considerablemente influenciada por las prácticas yógicas. Los estudios se desarrollaban de acuerdo a un especial sistema de entrenamiento, Kogaku, en el que una nueva etapa solo es conseguida tras superar unos exámenes favorablemente. Los exámenes son teóricos, pero también prácticos, basados en ejercicios en sesiones de meditación con base en el yoga. Ejemplos de estos exámenes son alcanzar, reducción del consumo de oxígeno, comprobada con sensores, cambios en la actividad electromagnética del cerebro y reducción del ritmo cardíaco. Se dice que Asáhara podía levitar. Desde el punto de vista de Asáhara, la doctrina une las tres escuelas budistas principales, Cerebade, dirigida a la iluminación del individuo, Mugeyane, el gran vehículo, destinado a ayudar a los demás, y el tántrico Vajrayana, de iniciaciones y mantres secretos, y meditaciones avanzadas. En su libro Iniciación compara las etapas de la iluminación de acuerdo al Yoga Sutra de Patanjali con el Camino de las Ocho Etapas Budista, afirmando que estas dos tradiciones tratan la misma experiencia con palabras distintas. Otras creencias incluyen la práctica del Saktipat Yógico, que es la transmisión directa de energía espiritual entre el gurú y el estudiante, y la experiencia del cuerpo espiritual en otros planos. Algunos miembros llevaban en la cabeza electrodos que conectaban sus mentes, y transferían energía, con el maestro. En el momento de su detención, Asáhara llevaba puesto uno. Asáhara dentro de Aum tenía carácter semidivino, y la exaltación de su figura era continua. De modo que estaba presente bien en imágenes, aceptadas dentro de la liturgia de Aum, o de citas. Aum asume su existencia en el mundo moderno, imitando algunas de las estructuras de gobierno y organización. Los miembros pasaban a formar parte de los distintos ministerios en los que desarrollaban sus labores de soporte, para el culto. La modernidad les permitía tratar de poner en práctica los estudios sobre armas eléctricas de Nikola Tesla, o tener la influencia de la fundación de Isaac Asimov como modelo de Aum. Un grupo de élite de científicos evolucionados espiritualmente obligados a vivir bajo tierra durante una etapa de barbarie preparándose a sí mismos para el momento, en el que resurjan y reconstruyan la civilización. Liften, 258. El culto tenía especial interés en llegar a la población estudiantil, siendo uno de los vehículos de enganche más habitual sesiones de lectura de obras tanto religiosas como no. Una parte muy importante de los creyentes tenían titulaciones superiores en universidades y trabajos con cierta responsabilidad. La vida monástica en Aum les obligaba a salir totalmente de estas situaciones, dejar a sus familias o integrarlas en Aum, y abandonar toda actividad anterior dentro de la sociedad. Los objetivos principales para captación, como otras sectas, eran aquellas personas que tuvieran dudas sobre su existencia. Asáhara era el portador de la verdad absoluta, y podía revelarla a los miembros. Sus libros eran lectura ineludible para el creyente de Aum. El movimiento recibió el estatus oficial de religión del gobierno japonés en 1987. Y creció de forma muy rápida entre las clases medias de las principales ciudades japonesas. Se calcula que en el año 1995 eran 9.000 miembros en Japón, y que tenía hasta 40.000 seguidores en países como Sri Lanka, Alemania o Estados Unidos. Los atentados descabezaron la organización. Muchas de sus sedes fueron desmanteladas, y se encontraron con el rechazo absoluto por parte de la población japonesa. Fueron procesados por la ley antisubversiva aunque no se prohibió la organización finalmente. Tras el abandono del liderazgo por Asáhara durante el juicio, se trasladó el culto a sus dos hijos varones, los Rinpochi, a pesar de que las mayores eran las hermanas. En el año 2000, la organización cambia el nombre a Aleph, encabezada por Fumiro Hoyu, antiguo portavoz de Aum que había estado en prisión por otras causas distintas a las de los atentados. El culto de Aleph reniega de los atentados, pide perdón cada año por los mismos, niega la posibilidad de entrar a los miembros de Aum vinculados a los atentados y crea un fondo de compensación para las víctimas de los atentados. A pesar de todo mantienen algunos de los textos de Asáhara como referencias doctrinales. Aunque han eliminado el derecho que reconocían a acabar con la vida de otras personas, siguen siendo acusados de secta destructiva dentro de Japón. La doctrina de Aleph es una mezcla de varias tradiciones, cuya deidad reverenciada es Shchibe, deidad que simboliza el poder de destrucción en la tradición hindú. De hecho, el señor Shchibe de Aleph, también conocido como Samantabhadra, Kuntuzampo o Adibuda, deriva de la tradición bahrayana tibetana y no tiene conexión con el Shchibe hindú. El grupo está desde el 2000 bajo vigilancia. Esto permite a las autoridades durante tres años prorrogables capturar sus comunicaciones y registrar sus instalaciones, entre otras cosas, sin permiso judicial previo. Condenan a muerte al gurú de la secta que atentó con gas sarín en Tokio. 27 de febrero de 2004. El tribunal de Tokio ha condenado a morir en la horca al fundador y gurú de la secta La Verdad Suprema, Shouko Basáhara, por 13 crímenes, incluido el ataque con gas sarín en el metro de la capital japonesa, en 1995. El veredicto, que responde a la pena solicitada por la Fiscalía, se produjo cinco horas después de iniciarse el último juicio contra Asáhara. El acusado no se inmutó al escuchar la sentencia. Tiene 14 días para presentar una apelación. El proceso judicial ha durado ocho años. Además del atentado con Sarín, Asáhara estaba acusado de otros 12 cargos de diferente tipo, desde asesinato, inducción al asesinato, el lanzamiento de Sarín en unos apartamentos y producción ilícita de armas y drogas. Los variados delitos de la organización causaron la muerte de 27 personas y heridas de diferente grado, a otras 5.500. El juez dijo que Asáhara, cuyo verdadero nombre es Shizuo Matsumoto, de 48 años, ordenó cada uno de los 13 actos por los que se sentó en el banquillo de los acusados. Según el juez, Asáhara se creyó Buda o Dios, y en nombre de una aparente salvación trató de dominar todo el país para demostrar que era un ser superior. El presidente del tribunal calificó los delitos de Asáhara como crímenes crueles y deplorables, por los cuales se mereció la mayor pena existente en el código penal nipón, la horca. La defensa, en sus argumentos presentados en octubre del año pasado, afirmaba que los delitos fueron realizados por los seguidores del gurú, pero por su propia iniciativa y sin que fueran ordenados por él. Asáhara es el último en ser juzgado de los 189 miembros de la organización que él fundó en 1987. Hasta la fecha la justicia japonesa ha condenado a muerte a 11 dirigentes y seguidores del gurú que tomaron parte en el atentado del metro o en otros asesinatos. La policía reforzó la seguridad en el centro de Tokio y en lugares estratégicos y más de 4.600 personas hicieron fila desde primeras horas de la mañana para poder conseguir alguno de los 38 asientos de la sala del tribunal abiertos al público y que fueron sorteados. El juicio comenzó el 24 de abril de 1996, un año después de ser capturado a Sáhara, escondido en un doble techo de uno de los edificios centrales de su organización en Kamikwishiki, en la provincia de Yamanashi, en el que el gurú se refugió. Durante la mayor parte de las vistas orales del juicio, a Sáhara ha permanecido en silencio, aunque en una ocasión se declaró inocente de todos los cargos, salvo de un intento de asesinato con la utilización del gas nervioso VX. Conclusión. El caso de Shouko o a Sáhara y la secta Aum Shinrikyo es un ejemplo impactante de cómo el liderazgo carismático y la manipulación pueden llevar a personas aparentemente normales a cometer actos extremadamente violentos y destructivos. Algunos puntos clave que podemos aprender de este caso son Poder del liderazgo carismático, a Sáhara. Un individuo con problemas de visión y una historia personal complicada, logró atraer a miles de seguidores a través de su carisma y promesas de iluminación espiritual. Manipulación de la mente. Aum Shinrikyo utilizó tácticas de manipulación psicológica para controlar a sus seguidores, incluyendo la separación de sus familias y la completa sumisión a la autoridad del líder. Radicalización y terrorismo. La secta pasó de ser una organización religiosa a un grupo terrorista que perpetró ataques violentos, incluyendo el atentado con gas sarín en el metro de Tokio. Esto demuestra cómo una organización puede radicalizarse y llevar a cabo actos de terror. Consecuencias legales. A medida que se descubrieron los crímenes de la secta, Asáhara y varios miembros fueron arrestados y condenados a muerte. Este caso destaca la importancia de la aplicación de la ley y la justicia en respuesta a actividades criminales graves. Adaptación y renacimiento. A pesar de la condena de Asáhara y la disolución de Aum Shinrikyo, la secta se reinventó bajo el nombre de Aleph y ha intentado distanciarse de sus acciones pasadas. Esto resalta cómo algunas organizaciones pueden buscar nuevas formas de existir incluso después de enfrentar repercusiones legales. En resumen, el caso de Shouko o Asáhara y Aum Shinrikyo es un recordatorio de cómo el fanatismo y la manipulación pueden llevar a la violencia y el terrorismo. También subraya la importancia de la vigilancia y la acción legal en la prevención y el castigo de actividades criminales de este tipo. Gracias por unirte a nosotros en este episodio de La Criminoteca. Espero que hayas encontrado esta historia intrigante y esclarecedora. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle me gusta y suscribirte para más episodios sobre criminología y casos impactantes. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir explorando el mundo del crimen y la psicología humana. Hasta la próxima y gracias por ser parte de La Criminoteca.